¿Quieres darle like? ¿Quieres suscribirte al canal? ¿Quieres activar la campanita de notificaciones y no sabes cómo? Yo te voy a enseñar cómo hacer. Para dar like solo tienes que darle aquí donde está la manito hacia arriba y luego para suscribirte le das aquí donde dice suscribirte, le das a la campanita y le das donde dice todas y ya estás suscrito, activa la campanita y apoyaste con tu like. Así que let's go. Hola, ¿qué tal mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Mi nombre es Daniel De León y en el día de hoy estaremos hablando de los Mets de Nueva York que desiste de firmar a Chogeyo Tani. Estaremos hablando de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw y demás. Estaremos hablando de los Phillies de Filadelfia que no van a cambiar a Nick Castellano y estaremos hablando de los Mellizos de Minnesota que ponen en cambio a tres de sus mejores peloteros. Así que pendiente a estas informaciones. Antes me gustaría que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal. Dicho esto, aquella persona que tenga algún negocio, alguna tienda y quiera promocionarse, lo puede hacer a través de nuestro email, el rayita bajo mega 2515 arroba hotmail.com Usted se comunica con nosotros, pero solamente para promociones. Y dicho esto, vamos a empezar con las noticias de este video. Y tenemos que empezar, señores, por esta información que tenemos aquí en los Mellizos de Minnesota. Antes, señores, quiero decirles que en el día de hoy nos enteramos de una terrible noticia. El dueño de los padres de San Diego, señores, falleció. Que Dios lo tenga en la gloria. Así como ustedes lo oyen, señores, creo que sesenta y pico de años, sesenta y tres, sesenta y cuatro años de edad. Lamentable la noticia para los padres de San Diego. Pierden a su dueño. La la el motivo por el cual él fallece no fue revelado en la información, pero no quería hablar de eso y que detalladamente, simplemente se lo quiero dejar aquí al principio de este video. Así que lamentable situación y condolencias a la familia del ex dueño de los padres de San Diego. Que ya está en un mejor lugar. Dice por aquí, señores. Los equipos de la Major League Baseball se encuentran en búsqueda, no solamente de nuevas adquisiciones, sino también de recortar a ciertos peloteros. Tal es el caso de los Mellizos de Minnesota, de quien se dio a conocer, que han puesto a disponibilidad a tres peloteros. Los Twins almarían cambio con tres de sus actuales jugadores de cara a la temporada 2024 como parte de los ajustes en su roste. El periodista Bob Nightingale Jr. del Star Tribune.com dio a conocer los planes que los Mellizos de Minnesota tienen con sus jugadores de cara a la temporada 2024. De acuerdo con esta información, hay tres de ellos con los que estarían dispuestos a armar un cambio. Nightingale Jr. reveló que los Twins podrían buscar cambiar al dominicano Jorge Polanco, más Kepler y Kyler Farmer. Estos movimientos serían como parte de la búsqueda de la organización de Minnesota por recortar su nómina para la próxima campaña, puesto que cuentan con salarios considerados altos. O sea, el equipo quiere bajar la nómina y estos tres jugadores tienen un salario alto y están ya en, como piezas de cambio. Seguimos por aquí, dice que Los Mellizos informaron la semana pasada que habían elegido las opciones del club sobre Polanco de 10.5 millones de dólares para el 2024, la de Kepler por 10 millones de dólares. No obstante, ambos peloteros generarían interés de cambio en organizaciones que buscan un segunda base Polanco y un jardinero Kepler. Jorge Polanco vio acción en 80 partidos la temporada 2023. Con ella, el equipo de Minnesota tuvo un promedio de 255. Por otra parte, Max Kepler terminó bateando para 260 en 130 partidos disputados en este 2023. Así que ahí está, señores. Yo fuera, yo fuera de unos equipos y automáticamente fuera por Jorge Polanco sin pensarlo mucho. Pasando con otras informaciones, vamos a hablar, señores, nada más y nada menos que Nick Castellano. Ustedes saben, señores, que Nick Castellano ayudó en la serie divisional a vencer al equipo de los bravos de Atlanta por segundo año consecutivo. Incluso hizo un récord de dos días conectando de a dos cuadrangulares en cada uno de esos partidos consecutivos. Estaba súper caliente Nick Castellano. ¿Qué pasa? que cuando llegó la serie de campeonato contra el equipo de Arizona, el hombre se cayó. La inconsistencia pudo más que el bateo que él tenía. A raíz de esto, luego de que perdieron el equipo de Arizona, salió el rumor de que Nick Castellano iba a ser pieza de cambio. Pues en este video vamos a hablar de que al parecer los dueños y los gerentes han dejado claro que no van a cambiar a Nick Castellano. Así que vamos a escuchar esto porque está interesante la situación. En los últimos días había rumores de cambio en torno al veterano Nick Castellano de los Phillies de Filadelfia. Pero parece que el equipo no tiene la intención de cambiarlo en este invierno de temporada baja en las grandes días. Según el informe de Buster Buster Olney y ESPN, los Phillies no tienen intención de cambiar a Nick Castellano. Olney añadió que Filadelfia lo considera una parte importante del equipo y valora su producción. Aunque Marfei Zang de MLB.com informó que los Phillies están abiertos a la idea de cambiar a Castellanos en esta temporada baja. Destacando sus rachas intermitentes y su desempeño decepcionante en la serie de campeonato ante los Arizona Diamondbacks. O sea, que hay una mezcla de sí y de no. A pesar de las dificultades en la serie de campeonato contra Arizona, donde batió solamente 42 en 7 partidos, el jugador de 31 años de edad ha sido bastante consistente para los Phillies desde que el equipo lo firmó en el 2022. Tuvo su mejor temporada este mismo año, 2023. Fue algo genial. Dice que en 157 partidos Castellanos tuvo un promedio de 272 con un promedio de envasarse de 311 29 cuadrangulares y 106 carreras impulsadas y se robó 11 bases agregándole ahí a su currícula. Así que dice que tuvo un buen comienzo en la post temporada pateando 391 con 4 cuadrangulares y 5 carreras impulsadas en 6 partidos en la serie de White Cry contra Miami y en la serie divisional contra los bravos de Atlanta. Lamentablemente contra Arizona ustedes escucharon ahí batió solamente 42 o sea que ni 100 batió en esa serie y por eso es la situación de que lo van a firmar y no lo van a firmar y o sea lo van a cambiar y no lo van a cambiar pero hay que ver qué suceda. Señores pasando con otras informaciones vamos a hablar en este siguiente tema de Clayton Kirchner lo dice por aquí surge el primer equipo valiente que firmaría a Clayton Kirchner a pesar de su cirugía el eterno lanzador de los Doyers de Los Ángeles Clayton Kirchner fue sometido a una cirugía en el hombro izquierdo a principio de este mismo mes de noviembre todo parece indicar que estará fuera de acción por lo menos hasta el próximo verano el lanzador de 35 años de edad optó por someterse a dicho procedimiento quirúrgico con el objetivo de reparar los ligamentos glenohumerales y la cápsula de su hombro izquierdo a pesar de que el tres veces ganador del Sayon no estaría listo para lanzar durante los primeros meses de la temporada 2024 surgió un equipo valiente que estaría dispuesto a volver a firmarlo o dispuesto a firmarlo según el presidente de operaciones de los Doyers Andrew Freeman la organización Angelina sigue muy interesada en volver a contratar los servicios del futuro salón de la fama aún sabiendo que no será parte de la rotación en el inicio de la temporada 2024 o sea señores que a pesar de esta situación el equipo de los Doyers muestra interés en volver a firmar a uno de sus mejores lanzadores Kirchner es agente libre por tercer año consecutivo firmó contrato por un año en las últimas dos temporadas para mantenerse con los Doyers el único equipo con el que ha lanzado desde que inició su carrera en el año 2008 otro equipo que se cree que podría entrarle a la puja por Clayton Kirchner y hacerle la competencia a los Doyers serían los Rangers de Texas club que juega a escasas millas de distancia de Dallas ciudad natal del 5 veces campeón de efectividad y 10 veces convocado al juego estrella de la MLB representando a la liga nacional o sea señores que ustedes saben Clayton Kirchner se crió en Dallas y eso está ahí cerca de los Rangers de Texas incluso un pelotero o un cerrador de los Rangers de Texas había dicho que hasta él le cedía el número a Clayton Kirchner si él filmaba en su casa porque considera el equipo de Texas a su casa porque en esa área fue que él se crió así que hay que ver lo que va a suceder con Clayton Kirchner en lo adelante y pasando con la información principal de nuestro video vamos a hablar del equipo de los Mets de Nueva York que desiste de la firma de Chojeo Tani porque el equipo de los Mets no va a firmar a Chojeo Tani en la agencia libre vamos a escuchar esto según información de Bob Nightingale columnista de USA Today Sports los Mets de Nueva York han tirado la toalla en la pelea por la firma de Chojeo Tani sin embargo para compensar su retirada por firmar al mejor agente libre de este año tendrían otro pez gordo en la mira Bob Nightingale señaló que tras hacerse a un lado en la en la puja por firmar a Chojeo Tani el equipo del empresario multimillonario Steve Cohen tendría prioridad ir tras la firma de Yoshinobu Yamamoto ese japonés considerado uno de los mejores lanzadores de Japón quien según los expertos sería el segundo mejor disponible en la agencia libre detrás de su compatriota Chojeo Tani los Mets habrían identificado que no tendrían posibilidades reales para competir por los servicios de Otani y es por ello que habrían centrado su meta en Yamamoto considerando o considerado actualmente el mejor pitcher japonés de la historia a sus apenas 25 años de edad yo creo que sí señores Japón sí porque el Tigre lleva tres años consecutivos ganándose el premio Sayon y en esos tres años señores también se ha ganado la triple corona como lanzador o sea que si ese no es el mejor pitcher de la historia japonés no sé cuál sería pero eso es en Japón siempre se lo he dicho la grande liga es otra fragancia dice por aquí que si bien los Mets son una de las pocas organizaciones de la MLB que tendrían la suficiente solvencia económica para hacer un gran una gran oferta a Otani los ejecutivos del equipo de los Mets estarían convencidos de que la superestrella bidireccional no estaría muy convencido de mudarse a la gran manzana así que señores dice que Yamamoto lanzador derecho muy popular en la pelota profesional de Japón estaría disponible para equipos de la MLB después de haber recibido permiso de su equipo en Japón los Oris Búfalos para poder envidiar a los Estados Unidos en la búsqueda de su sueño de jugar en el mejor béisbol del mundo así que ahí está señores esta es la razón por la cual el equipo de los Mets no va a ir detrás de la firma de Shohei Otani porque tienen los ojos puesto en Yoshinobo Yamamoto así que me gustaría saber que ustedes opinan al respecto vale la pena que el equipo de los Mets deje ir a Shohei Otani y vaya por la firma de Yoshinobo Yamamoto tu comentario es muy importante para nosotros así que nos lo puedes dejar por ahí debajo así que como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima Chau